Hola amigos, bienvenidos a TareaCompleto donde encontrarás todo tipo de sistemas y soluciones a diferentes problemas. También estamos comenzando a subir cursos de diferentes lenguajes de programación. También comentarles que ya tenemos la página oficial de TareaCompleto.com donde ofrecemos todo tipo de servicios. Pueden ver en servicios y aquí tenemos desarrollo de sistemas web, diseño gráfico, marketing digital, redes, sitios web, e-commerce, curso online, consultoría, asesoría, almacenamiento en la nube, aplicaciones móviles, microservicios, soluciones informáticos y entre otros servicios. Bien, entonces en este video les voy a enseñar a cómo instalar Node.js de una forma tan sencillo y rápida. Bien, entonces para ello vamos a tener que abrir un navegador y vamos a inscribir Node.js. Perfecto, siempre es recomendable instalar desde su página oficial. Entramos en el primer resultado, Node.js, ingresamos y aquí podemos ver dos versiones. Tenemos la versión estable con un soporte largo que dice que es recomendado para la mayoría y tenemos la versión actual con las últimas características. Cualquiera de los dos puede descargar, en mi caso voy a descargar la versión estable. Le doy clic y va a empezar a descargar. Ok, en mi caso yo lo tengo descargado para no demorar tanto voy a tener que cancelar. Una vez finalizado la descarga van a ejecutar en el instalador. Ok, entonces ya lo tengo aquí y voy a tener que ejecutar. Doble clic, o anti clic e instalar. Ok, le damos clic en ejecutar. Y me sale bienvenido a Node.js, le damos clic en next, aceptamos los términos, le damos next. Bien, se va a instalar en esta ruta, program files, Node.js. Perfecto, porque luego vamos a tener que enrutar para poder trabajar en Laravel, si en caso nos pide. Ok, luego le damos clic en next. Bien, aquí vamos a tal como está, le damos clic en next. Bien, esto es para instalar automáticamente las herramientas necesarias. Podemos activar, ok. Le damos clic en next. Ahora le damos en install. Y listo, va a empezar a instalar el programa Node.js. Perfecto, entonces ya va a empezar a instalarse. Mientras se instale voy a tener que pausar y cuando culmina vuelvo. Perfecto, como pueden ver ya termina de instalarse. Y simplemente le damos clic en finish. Y listo, de esta forma ya se ha instalado Node.js en nuestro PC. Perfecto, le damos enter. Una tecla para continuar. Presionamos, presionamos una tecla. Me dice instalando adicional herramientas para Node.js. Ok, le damos enter. Vamos a esperar. Voy a dar clic en control C. Y listo, ya termina de instalarse todo. Bien, entonces ahora comprobamos si hemos instalado Node.js. Presionamos Windows más R o en el icono de Windows. Le damos anti clic y luego en ejecutar. Escribimos MD. Y vamos a escribir Node.js. Node.js y nos dice bienvenido a Node.js. La versión 16.14.2. Entonces, esto quiere decir que hemos instalado Node.js. Si en caso no les sale alguna información acerca de Node.js, es porque no tienen instalado. Bien, entonces amigo, de esta forma ya hemos instalado correctamente Node.js. Ya listo para poder trabajar con Node.js. Bien, entonces amigo, esto ha sido todo. Cualquier consulta y dejen en la caja de los comentarios. Y hasta la próxima.